Muy buenas, estamos en el taller de Álvaro Geray. Geray hoy está de cámara y bueno, vamos a presentaros un nuevo problema que tenemos con un buggy XMX. El buggy como vemos es de 4 motores, 12 voltios, lleva 2 motores en la parte de atrás y 2 en la parte delantera, que en este caso es esto, y nos encontramos con el problema de un engranaje, por culpa de la agencia de transporte ha pegado un burrazo y se ha roto como vemos. Y vamos a aprender cómo se cambiaría el engranaje. Entonces es bastante sencillo, lo primero que tendríamos que hacer es quitar los dos tornillos que sujetan el protector del motor, lo quitaríamos y el motor saldría muy fácil, simplemente haciéndole fuerza hacia afuera. Quitaríamos los tornillos que lleva toda la carcasa del motor y encontraríamos ya el engranaje. Vamos a proceder a ello y vamos a ver. Bueno, como hemos dicho, vamos a quitar los tornillos. Es un arreglo bastante fácil si tienes el engranaje, porque si no tienes el engranaje obviamente te va a resultar más difícil, pero teniéndolo, si una vez que lo compres o puedes encontrar alguno, es muy sencillo. Aquí como vemos lleva 5 tornillos, simplemente puedes atornillarlo. Quitamos los tornillos. Fijaros lo fácil que hay es cambiar o desarmar el engranaje del motor del buggy que me ha aquí. Ya esto simplemente, fijaros como sale, aquí encontramos todas las tripas del motor, los engranajes, y como vemos este está partido. En nuestro caso tenemos un motor que ha estado utilizado, pero los engranajes están perfectamente. Entonces lo que vamos a hacer es coger, hacer exactamente lo mismo, ya que este motor está más castigado y no lo vamos a cambiar para que tenga maturabilidad en el coche. Y cambiaremos un engranaje por otro. Ahora quitamos los tornillos como hemos hecho con el otro. El tornillo este de aquí que no se me olvide nunca. Perfecto, lo sacamos. Y fijaros que es exactamente lo mismo. Claro, si los engranajes son diferentes, obviamente no iba a funcionar. Vale, entonces pues simplemente quitamos este y ponemos el otro. Recordamos que en vez de cambiar el motor estamos cambiando el engranaje porque viene roto y este motor ya está usado. Entonces simplemente cambiamos el engranaje y el mecanismo y el motor sigue siendo nuevo. Vale, pues vamos a seguir, vamos a cambiar, vamos a poner otra vez el motor. Ese ya es nuevo, ¿no? Exactamente, es más, le podemos poner la carcasa del otro motor porque ya se queda perfectamente nueva. La carcasa al fin y al cabo es plástico y no tiene, da igual si lo ponemos uno más antiguo u otro más nuevo. Porque fijaros que el nuevo está roto por aquí y este no. Vamos a cambiárselo para que ya no haya ningún error en el motor. Volvemos a montar el motor con los tornillos que tiene. Fijaros que los pasos, la verdad que son bastante sencillos. Estos pasos también se pueden hacer con cualquier motor de cualquier Mercedes de coche infantil. Ya te digo, gran variedad de los coches, al fin y al cabo son todos los mismos motores con diferentes formas, diferentes engranajes. Pero exactamente lo mismo. En el caso de que nos pase con otro coche, pues vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Bueno, volvemos a poner el motor. Ya como vemos que está nuevo. Este es el motor viejo. Y bueno, lo volvemos a poner aquí en el eje. Bien. Hay que ponerlo en su posición exacta porque si no, no nos funcionaría correctamente. Y nos queda... Si a este motor le pone la pestaña blanca se usa de nuevo, ¿no? Claro, si en el caso que tú tengas otro engranaje, se puede llegar a utilizar otra vez. Lo que pasa es que, claro, este es un buggy que tenemos nuevo y para no ponerle motor antiguo, pues bueno, cambiamos el engranaje simplemente y ya está. Vale. Y bueno, vamos a ponerlo por aquí, enganchamos. Bueno, algunas veces no se ha entrado primero. Esto tampoco ha salido. ¿Verdad y qué tal es tu experiencia como cámara? Bastante bien. Bastante bien. Te sientas bien, ¿no? Bueno, ponemos el último tornillo. Fijaros lo sencillo que ha sido. Volver a poner el engranaje en su sitio y tal. Y ya tendríamos el motor correctamente puesto para funcionar. ¿Vale? ¿Cuántos minutos llevas? 6. ¿No vale? Pues... Bueno, tarde. Eh... Bueno, recordad que somos Indarchez Juguetería. Estamos en la puebla de Vicar. Código postar 04738. Calle Málaga, número 72. Eh... Tenemos repuestos de todos los coches. Ya sea de motores, de piezas, de volantes, de ruedas. Tenemos de todo. Eh... Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y... Le doy a me gusta. No. No. No.